¡Pau! ¡Pau! ¡Hola, balditos! ¡Ja, ja! ¡Cuidado! ¡Pataos! ¿Es una sorpresa, papá? Sí. ¡Para no soy sorpresa! ¿Una sorpresita? ¡Oh, oh! ¡Toma esto, amigo! ¡Pau! ¡Lata las bobas! Ok. ¿Es un regalo? ¡Auch! ¡No, sí, es un regalo! ¡Ahí! ¡Puu! ¡Esto hay que chile! ¡Mira! ¿Esto hay que chile? ¿Una sorpresita? ¡No, eso no hay sorpresita! ¡Oh! ¿Ajuntaste? ¡Ey, yo lo veo explotado! ¡Ven y quedé explotado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yo también! ¡Yo también, papá! Ok, aquí está. ¡Ven, amigo! ¡Que te despraceta! ¡Toma eso! ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! De hecho... ¡Vamos! Ok, papá... ¡Explotado! ¡Ya, ja! ¡Selto, rata! patos mira carro oh oh eeeeh tomaron foto tomaron foto ay mira, ¿qué es eso? sorpresa vale ¿qué? oh no ¿qué? uh oh, me equivoqué ¿qué? ¿qué? ¿te enojó? no, ¿por qué estoy? ¿qué? hey, ya estaré a mí ¿dónde estás? aquí estoy vamos eso se aparece a la broma corte agárrala tú vas a explotar amigo explotado ya te ayuda oh oh oh, ya se garra, chiquito jajaja oh oh, ahí va No puedo, papá ¿Te ayuda, papá? No Sí ¡Aaau! ¡Aaau! ¡Dale! ¡Aaau! ¡Dale! ¡Dale! No fue el gato, uh oh. Ah, I got you. No te ayudo papá, no te ayudo. Ya me voy. No te ayudo nada. No te ayudo. No te ayudo. Ya se va. Es su sorpresa papá. Es su sorpresa. Es su presa. Y que he tocado. Uh oh. Uh oh. Uh oh. What? ¿Dónde está el gato? Porque yo no explotaste. ¿Viste el gato? Sí. Porque es patate. Es... Toma ese. What? Mío. Mío. Ah. Uy. Es una sorpresita amiguita. No te ayudo matarlo. Matarlo. Vamos a explotar amigo. Uh oh. Uh oh. Uh oh. Uh oh. Uh oh. Uh oh. Ay ay ay. Otra vez no explotaste. No, no, no. Errate a mí. Ok. 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 ¿Estás enojado? Ok. Uh oh. Ah. Ah. Ey te voy. Ah a Nah ratero amigo. Jaja. Ah. Erra de nubes. thlet. Jajajaja. Aha. Ajajajajajajajaj. Un求ito. Bien amigo ya te ayudo. Ya sorpresa. Areoy. Oh ay. Wait, wait papá. ¿Puedes ponerle algo? No, 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 papá No, papá, no, papá, no Papá, a mí no Suéltame Te voy a dejar en la casa ¡No! 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 ¡Olé! 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 ¡Au! ¡Y las ganamos! ¡Bobby! ¡Olé! ¡Olé! ¡Olé!